¿Y cómo te atrascaba? Bueno, yo tenía un cuchillito de mesa, más o menos así, de mesa. Y primero me dediqué porque tenía una adición a los motores. En el tiempo que empecé, le quitaba un motor a una gente, y para nada, para venderlo por porquería, pero nunca agredí a quien yo asaltaba, que esa era mi suerte. ¿Y cuántos motores usted quitó? Bueno, te voy a hacer una pregunta yo a ti. ¿Cuántos pelos tiene un buey? Ah, yo no sé. O sea que tú perdiste la cuenta de los motores que quitaste, porque yo mismo no sé cuántos pelos tiene un buey. Un buey tiene 50, porque no se cuentan. Pues sí, mi hermano. Entonces, ¿cómo te digo? Y me dediqué. Nunca agredí al que yo le quitaba el objetivo. Siempre lo dejaba con vida, me llevaba lo que yo quería. Y no sé incalculable la cantidad de motores, pero fueron muchos. Una pregunta, ¿cómo usted atracaba con un cuchillo de mesa? Bueno, porque dice un refrán que la sorpresa de quien la da. Una historia muy picante y quiere que el mundo conozca su historia. Cuéntenme, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Rafael, mejor conocido como Espinaca. Yo soy un hombre que he rodado más que una pelota. Que las pelotas ruedan mucho porque son redondas. Pero la trayectoria mía es una trayectoria. Gracias a Dios le doy adiós al Todopoderoso. Le tengo temor a Dios, que yo siempre que me ha protegido. ¿Cómo le digo? Me dediqué a la delincuencia en mis años, de mis 22 años, 23, 25, a los 30. O sea, yo ya era un perverso. Me dediqué a la delincuencia porque, y mujeriego, para ver. ¿Le gustaban mucho las mujeres? Claro, tú sabes que a todo el mundo le gustan las mujeres. A aquel que no le gustan las mujeres, pájaro. No, eso es lo que pasa. A todo el mundo no le gustan las mujeres. A otro le gustan y a otro no. Ya, pues sí no dejaba la delincuencia. A veces tenía que, estaba sin trabajo. Tenía que salir a la calle para, como le digo vulgarmente, atacar a cualquier infeliz que se impusiera en mi camino. Bueno, no lo agredía. Pero sí lo amenazaba con palabras terroríficas. Lo acotaba boca abajo. Nunca usé arma de fuego. ¿Y cómo te atraccaba? Bueno, yo tenía un cuchillito de mesa, más o menos así. De mesa. Y primero me dediqué porque estaba en una adición a los motores. En el tiempo que empecé, le quitaba un motor a una gente. Y para nada, para venderlo por porquería. Pero nunca agredí a quien yo asaltaba. Que esa era mi suerte. ¿Y cuántos motores usted quitó? Bueno, te voy a hacer una pregunta yo a ti. ¿Cuántos pelos tiene un buey? Ah, yo no sé. O sea que tú perdiste la cuenta de los motores que quitaste. Porque yo mismo no sé cuántos pelos tiene un buey. Un buey tiene 50. ¿Por qué no se cuentan? Pues sí, mi hermano. Entonces, ¿cómo te digo? Y me dediqué. Nunca agredí al que yo le quitaba el objetivo. Siempre lo dejaba con vida. Me llevaba lo que yo quería. Y no fue incalculable la cantidad de motores. Pero fueron muchos. Una pregunta. ¿Y cómo usted atracaba con un cuchillo de mesa? Bueno, porque dice un refrán que las sorpresas detienen la edad. Usted puede tener un tanque de guerra. Y si a usted lo sorprendieron con el tanque de guerra, usted tiene que apiarse del tanque. Y entregárselo a quien lo sorprendió. Esa misma era mi idea. ¿Y qué tiempo usted duró atracando? Bueno. Vine a dejar la delincuencia. No, pregunta. ¿O todavía atraca? No, ya no. Ya soy un hombre reintegrado en la sociedad. Porque tengo un sinnúmero de hijos. Tengo un sinnúmero de nietos. Tengo un sinnúmero de nietos. O sea que no puedo darle mal ejemplo a mis nietos. Ahora tengo dos hijos que parece que sacaron mi descendencia. ¿Ve? No sé, pero... ¿Atracan, atracan? Sí, hay uno que es jodón. Hay uno que es fósforo ya, como dicen. Y aparte de atracarle, en ese tiempo, ¿usted nada más se dedicaba al atraco? Bueno, me dedicaba al atraco. A veces está más frío en la comunidad, en mi barrio. Me enganchaba un palo de pecado al hombro. Salía para la calle, teniendo a mi familia. Que no estoy hablando mentiras. Yo tengo un sinnúmero de nueve o diez hijos con diferentes mujeres. Mantenía a mis hijos a fuerza de sacrificio, a fuerza de robo, atracadera, y así sucesivamente. ¿Y usted nunca cayó a la cárcel? Bueno, una vez salí con un amigo mío en un motor, porque también me tiraba, arrebataba mi cadenita de vez en cuando. Me dediqué, me tiré con un amigo mío por allá, por Herrera, en Saber Aguilar. Tuve la consecuencia que el amigo mío logró irse. A mí me agarran. ¿Cómo te digo? No me violenté porque estaba en caminos que no eran buenos. La multitud de esa área que intentó agredirme. Hubieron gente que se convirtieron de mí. Y cogí una victorita ahí como de dos años, más o menos. Dos años. Y después que usted salió de la casa, usted no se aconsejó y dijo, coño, ya me voy a quitar de la calle, voy a dejar de robar y atracar. ¿Por qué esto no es bueno? ¿Le gustó la victoria? Bueno. No, no, a nadie le gusta la victoria. No, porque yo veo delincuentes que salen hoy y ya hoy mismo fácilmente cometen un delito para volver para allá, o sea, como que le gusta. Bueno, ¿cómo te digo? A mí no me gustó. Porque, ¿cómo te digo? Ese fue uno de los momentos que me llamó a llamarme al capítulo. Porque después que salí, duré tres, cuatro, cinco, más o menos un año tranquilo. Pero que va, tú sabes que el ladrón no deja de robar. El ladrón siempre es un enfermo. El ladrón es un enfermo. Y ese día de la cadena, me dijo que el compañero Jullo se fue. Y a usted lo agarraron. Y ese día, o sea, ¿cuánta cadena usted había arrebatado antes de eso? ¡Uh! Incluso que, cuando yo bebía con la segunda mamá de mis hijos, a veces no tenía la leche de los muchachos y me montaba en un motor y vámonos para la calle y a veces conseguíamos una cadenita, dos cadenitas y de ahí era mi sustento, dividíamos y ahí yo compraba la leche de mis hijos. Pero, o sea, que mi vida ha sido un desastre en mi juventud. ¿Y usted conoce la prenda cuando es de oro o es de...? ¡Claro! Yo le tiro el líquido a legua. Ya no, porque ya estoy reindicado a la sociedad, como te digo. Pero yo sé lo que es oro, sé lo que no es oro. Y, ¿cómo te digo? Porque yo era un... ¿Cómo te digo? Un hombre... Un antisocial. ¿Y nunca se metió a casa, a robar negocios así? No, esos robitos a mí nunca me gustan. En realidad nunca me gustan. Porque, ¿cómo te digo? El que viola una propiedad ajena o muere o mata para salvar su vida, que es la única solución. Pero, en esos robes, más o menos, pero yo digo que usted no se buscó mucho, ¿verdad que no? En esos robes. Bueno, en aquel tiempo el dinero valía. Porque en aquel tiempo uno vendía una cadenita. Cuando tú hablabas de aquel tiempo de 700 pesos, estoy hablando de los 80, 79, el dinero tenía un valor inigualable. Entonces, bueno, conseguimos 700 cada uno, 800, pero hacía una inversión de mis alimentos, de mis hijos. ¿Cómo te digo? Y así sucesivamente. Nunca me preocupé de los hijos míos. ¿Y usted alguna vez ha trabajado en empresa? Sí. Antes de la delincuencia yo era un hombre tranquilo. En mi juventud fui un hombre tranquilo. Nunca pensé en tirarme a la calle. Bueno, pero tú sabes, la situación es, en la situación económica me encontraba, me dediqué a tirarme a la calle porque estaba, era desesperado. ¿A los cuántos años fue que usted entró a la calle a hacer, a cometer delitos? A esos de los 20 años, 21 más o menos. Ok, ¿y a los cuántos años se retiró? Bueno, ya ahora mismo tengo en realidad 65 años. ¿Pero que se retiró 65? No, de edad. Me retiré hace algunos 30 y pico de años. O 35, más o menos, una cosa así. De 30 a 35, más o menos. ¿Pero si usted ve un descuidito por ahí no lo...? No, yo creo que no. Si es dinero en efectivo sí me lo llevo. Pero una porquerita y quitarle cualquier cosa a un ciudadano, no, no. Si es dinero en efectivo me lo llevo. Ya, y aquí, aquí en el flotante. Digo, el flotante, uno lo conoce como el flotante esto aquí. Claro, claro. ¿A qué usted se dedica aquí? Bueno, aquí yo me dedico a la pesca ahora mismo. Me defiendo pecando con la pesca de la jaiba. No tengo ahora mismo, no estoy conviviendo con ninguna de las mujeres de la mamá de los hijos míos. Pero, ¿cómo te digo? Me siento bien. La mente mía ya se siente en otra galaxia. Ya no estoy pensando ni en vagabundería. Aquí me busco lo que me busco. A veces me busco 800 diarios, a veces me busco mil. Hay días que no me busco ni 200 pesos. Hoy, hoy, hoy. ¿Hoy cuánto se ha buscado? Bueno, tengo tres días que no doy un golpe. No doy un golpe. ¿Y por qué? Porque el río, cuando está con cachaza, como decimos nosotros, la cachaza es un agua reciclable que viene de las cañadas y de diferentes sitios, de los barrios. Cuando el río va a ir bajando esa agua, todo el que está en el agua, peces, jaibas, todo el mundo se desaparece. ¿Eso es contaminación? Ok. ¿Cómo te digo? Es contaminación en el momento, mientras viene la cañada, todos esos sitios. Pero dice un refrán que el agua que circula, que corre, no tiene contaminación. ¿Y esta agua corre mucho? Claro. Cuando deja de llover, como quiera, sigue corriendo. Ah, bueno. Entonces, usted hoy no ha picado nada. Tiene tres días, dice, que no picó. Tengo tres días. Pero, gracias a Dios, aparece un amigo, como decimos nosotros, un samaritano. Como nos llevamos aquí a cordes, los amigos, los que pecan, que son jaiveros. Hay muchos que pecan pecados, hay muchos que pecan jaibas. Siempre se condolen de uno y comprando comida. Fulano, comete. No, toma, comete. O sea, como mismo yo hago cuando tengo, cuando produjo. Hago lo mismo. O sea, que usted está quitado del atraco. Y en esos atracos y esos robos que usted nunca, aparte de que me dijo que cayó preso, ¿usted no se llevó algún sustico? Bueno, voy a hablar con la sinceridad de mi corazón. Me descapé a la muerte tres o cuatro veces. ¿Cómo le digo? O sea, que el usted salvasele a la muerte y sentirse que ya está descontinuado. No sé si es la mano poderosa de Dios que me cuidó, pero hubiera un momento que me sentí fuera del ritmo. ¿Y qué tipo de peligro, más o menos? Bueno, una vez me topeté con un amigo, salimos a quitarle un motor a una gente por ahí, por el área de las Américas, en transcurso de la avería. El que salió perdiendo fui yo, porque todo el mundo tomó por su lado. Yo pude correr por donde más me podía salvar, pero que detrás de mí, donde yo estoy corriendo, venía un individuo. No estoy notando la presencia de ese individuo. Y en el área que vengo corriendo hay muchos peñacos, mucha piedra y cosas, y me caí. Cuando estoy en el suelo, el tipo me encañona. Y yo sentí que la pistola, no sé lo que era, si era un revuelo, a nada más y ya. El tipo le digo, amanito, yo no soy ladrón. Yo creo que soy un motoconcho. Esa gente que me iban a quitar mi motor me dijo, ah, pues tú no eres ladrón. No sé si fue el señor que me lo quitó de encima, pero me le salvé a ese momento, a la muerte. Ese fue uno de los suticos, ¿y los otros? No, los otros eran suticos y cositas. Me daban carreras, me fogoneaban unos cuantos botellazos. Tú sabes, cosas usuales de los delincuentes, que cuando tú no logras tu objetivo y tienes ese fallo, y se dan cuenta, tú sabes que tienes que correr de aguro. ¿Y nunca te agarró a la vecindad y te dio tu golpe? No, 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 tuve esa suerte. Tengo un cuentecito breve. Una vez cogí para Crito Rey y allá abordé un motor, le dije al tipo que tenía una mujer esperándome, que me llevara al Príncipe, un hotel que hay en la Pedro Livio Sedeño con María Montez. Y no tuve la suerte de lograr mi objetivo. Y tuve que correr duro, tuve que volar por el cementerio. Meterme dentro del cementerio para correr de noche sin saber dónde estoy pisando. ¿Y usted todo eso lo hacía con el cuchillito de mesa? Claro, porque en realidad el valor tuyo cuenta. Tú no tienes que buscar un revólver para atracar a un agente. Si tú agarras y vas a atracar a un agente y vas a despojar a los de los de él, no lo agregas, quítale lo que tiene. Esto va a un mensaje para todos los ladrones, los delincuentes, y para todos los que me conocen que compartieron robo conmigo, que saben que nunca agredimos a una víctima. Le quitábamos lo que tenía, le dábamos nuestra oportunidad para que se fuera, pero hoy en día no. Esa es la vuelta. ¿Escucharon, ladrones? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Miren, este hombre tiene experiencia, experiencia fuerte en los robos y nunca hirió a nadie. A él, peor, a él lo hirieron mejor, pero nunca hirió a nadie. Le quitó lo que tenía que quitarle, pero nunca hirió a nadie. Así que, delincuentes, no abusen de la gente. Si le van a quitar algo, quítenselo y ya. Pero no le den tiro, no lo apuñalen, ni nada. Quítenlo que le hayan quitado, que son padres de familia, señores. Y yo sé que algunos de ustedes también tienen su familia, mi gente, tienen que pensar en eso, de ladrones, delincuentes. ¿Oyeron? Porque miren, escucharon el mensaje de este hombre, que ¿cuántos años que usted tiene? 65. Oye, un hombre de 65 años, que tiene una trayectoria fuerte en la delincuencia y nunca hirió a nadie. Entonces, así que, llévense el consejo, mi gente. Digo, ladrones, llévense el consejo. Sí, y cuando, así, así, así. Tengo un mensaje para ladrones, atracadores, el ecuidista. Por favor, cuando salgan a hacer su avería y a buscarse su comida, por favor, no agredan a nadie. Quítenle lo que tienen, déjenlo que se vaya. Siempre y cuando no pierdan el momento. No pueden perder, no pueden roncar, como decimos hoy en día. Quítenle lo que tienen, no lo agredan. Que es lo mismo que... Nosotros somos ladrones, o yo fui un ladrón, pero a los que están hoy en día ejerciendo esa profesión, por favor, ustedes algún día pueden atracarlo, porque a los ladrones lo atracan. Nada más no son los ladrones que atracan, a los ladrones lo atracan. O te lo han atracado. A mí, bueno. Una vez, yo viví en los guandules, y de aquí del flotante me fui como a las 8 de la noche. Tengo un promedio como de 700, 800 pesos. Yo siempre tengo costumbre de guardarlo en el bolsillito chiquito. Bueno, cuando voy cruzando el puente de Guachupita, me intercetan dos individuos en un motor. Uno se apega del motor y me encañona, y pégate de la vela, pero que estoy en el puente. No puedo... Cuidado si mira para atrás. Bueno, el tipo me mete la mano en los bolsillos, tiene un maquito, pequeño, de yo comunicarme. Y me registra y me quita el marco. Le digo, manito, ese marco me dijo... Cállese, tú sabes, palabra ocena de ellos. Y decía, el que tenga el motor montado, me decía... Pero apaléalo, el viejo ese. Y yo digo, pero ¿por qué, mi hermano? Tú sabes, pues, defensa mía, buscando que me dejaran mi oportunidad. Y tanto me registró el ladrón, el tipo que me está atracando, que me halló los 700 y pico de pesos. Dijo, míralo aquí, pero mira que tiguerón, el viejo. Me sacó mi chelito, me devolvió mi marco, y se montan en su motor y se fue. Pero yo no estoy dándole mente a lo que me quitan. Yo lo que estoy dándole mente es que si el tipo me carga, es para el puente que voy. Nunca me agrié, nunca tomé actos de violencia. Le sugiero a todos los que lo atraquen, no se agren a los ladrones, que ya no es como el tiempo mío. Hoy lo están agrediendo. A todos los que se agria, y para quitarlo de él, le dan. A aquel que ha atracado, le quitaron su documento, su dinero, o lo que sea, exija su documento, pero no exija, ni se agrie, y mantenga la calma. Ese que te atracó a ti es profesional. Bueno, ¿cómo te liberan dos? No, no eso, que te encontró el menú donde lo tenía. Ese era un ladrón que sabía más que yo, ese era más ladrón que yo, porque metíme la mano en ese bolsillito, y estaban dobladitos, como un clore. Ahí, y me los halló. ¿Y a ti nunca te han dado tu tiro? No, gracias le doy al señor. Nunca me ha dado un tiro, nunca me han dado un machetazo, nunca me han dado una puñalada, porque en mi momento de calle, de trayectoria, de robadera, nunca le dije a un tigre, yo te agarro. No te apures, yo te agarro. Al que yo le iba a dar, yo le agarraba y le sorprendía de cuidado. Y aparte de los robos, la vainilla y los pleitos en la calle, ¿no ha tenido varios pleitos? Yo tengo tipos por ahí. ¿Le han agarrado su tabanón? ¿Cómo te digo? Si te digo que sí, es mentira, y si te digo que no, también es mentira, porque si me han dado solo, nadie lo sabe, nada más lo sé yo. ¿No te lo han agarrado? Claro, claro, me han dado mi tabaná. Pero a veces toca la oportunidad, que llegue el momento, que me dejan interpretarme, y con el léxico que yo tengo, y tenía en aquel tiempo, me daban una oportunidad, y la mamá me decían, pues mire, mamá, muévase. ¿Tú sabes? ¿Y la familia? ¿La familia todavía no te busca? Mi familia viene, me dan vueltas aquí, y esta mañana está con un hermano mío aquí. O sea, tengo problemas en mi casa, problemas familiares, no tanto con mi mamá, sino con un hermano, que medio travieso, y medio malcriado, y como yo respeto mucho a mi mamá, no quiero faltarle respeto, y como te digo, decidí, tratarme para, coger para acá, para el flotante, aquí yo me busco mi sustento. ¿Este es tu día a día aquí? Sí, claro, este es mi día a día. ¿Y qué tiempo usted tiene aquí? Bueno, yo tengo aquí en el flotante, alguno de 12 a 15 años. ¿Tienes 15 años dedicándote a esto? Ah, pero te va bien que tienes ese tiempo aquí. ¿Cómo te digo? No es que me va bien, porque aquí yo consigo mi comida, que es lo principal, es lo esencial. El hombre que trata de conseguir su comida en un sitio, no hace maldad, se tranquiliza, es un hombre humilde, y, ¿cómo te digo? un buen compañerismo, como lo hacen conmigo. El que no tiene su comida, y yo la tengo, yo se la doy. Aquí vemos un promedio de 10 o 15 compañeros, que nos dedicamos a la pesca, muchos pecan jaiba, muchos pecan pecao, a veces me levanto y no bebo café. Viene un compañero, ¿bebiste café de fulano? No, todavía, todo va a comprar uno. ¿Y tú vienes por aquí cerca? Bueno, ahora mismo, no tengo, porque me fui de la casa de mi mamá, a veces visito a la mujer de un hijo mío, a veces voy y como allá, a veces me pasan semanas y no voy, pero, el hombre lo que necesita es un techo para dormir, donde hay un techo para dormir, no hay problema. ¿Y dónde te duermes? Coño, es duro ahora. No lo puedo decir, no lo puedo decir, nadie sabe, aparece una mano amiga que lo puede ayudar. Bueno, ¿cómo te digo? En realidad, en realidad, en realidad, estoy durmiendo abajo del puente, ok, que se sepa, abajo del puente, ahí yo duermo. ¿Abajo de qué puente? Abajo de aquel puente, allá por la marinita. ¿Usted duerme, ¿tiene cama ahí? Tengo una cama, tengo un moquiterito, tengo mi sábana, o sea que, en el día me busco mi comida, como, me satisfazo, a veces me bebo mi botellita de romo, porque imagínense ustedes. ¿Tiene cama, tiene moquitero, ah, pues es un apartamento que usted tiene? No es un apartamento, de decir, pues si te pone a decir en un apartamento, no aparece una mala amiga para que me ayude. ¿Cómo te digo? Como pobremente, tengo una camita ahí, un boeprint, abajo de una columna, a veces no puedo dormir por el calor y a veces los mosquitos, tú sabes, día a día. ¿Y no hay ratones? Uno no, miles. ¿Pero esos ratones te conocen ya? ¿Eso ratones te hacen nati? ¿Cómo te digo? Ya eso, yo me paso por el lado y voltea la cara y me miran, ese fulano, y arrancan y siguen caminando. O sea que tenemos ya una confianza mutua entre ellos y yo, a veces yo le llevo su tripita de pollo, y se la llevo en un plato para que se sostenga. Nunca he tenido un susto con un ratón de que se me ha subido a la cama y nada de eso. ¿Nunca te han pasado ratones por arriba? No. Porque como te digo, que le busco su tripa de pollo en la pollera y se la pongo en un platico ahí, porque tú sabes que el ratón sale de noche, se la pongo en un plato y ya tú sabes, ahí come tú el que va en el plato. ¿Te mantienes frío ahí con los ratones? Tú sabes, tú sabes. Mi gente, aquí estuvimos con... ¿Cómo es el nombre? Rafael, alias espinacas. Mi gente, aquí estuvimos con espinacas, mi gente. Un tigre con una historia muy psicópata. Pero no se te quedó nada, no se te quedó algo. Pues quédate la gorra, quédate la gorra, a ver. Quédate la gorra, a ver. Mi gente, un mensaje a los ratones, a los que atacan, por favor, al que atraquen, no lo agredan. Quítenlo lo que tiene. Si tiene un telefonito viejo, porque eso es lo que se está usando hoy en día, quítenselo, pero no lo agredan, no lo maten, que ese tipo que ustedes han atracado, es un padre de familia. Recuerden, al que tenga su profesión de ladrón y de atracador, que se mantenga con su profesión. Pero no agredan a la víctima. Cogen este consejo, por favor. Ya lo escucharon, mi gente, tú aquí, YETV, mi gente, ya ustedes saben. Se suscriban al canal, denle en like a este canal, mi gente, que aquí estuvimos con la espinaca. Espinaca, un cariño con la espinaca. Ya ustedes saben, pueden escuchar su historia, no sé si él tiene otra por ahí, pero ya, esta es la que tenemos. Bueno.